Hola amigos de Traffic Chic, soy Lourdes y me encuentro aquí en San Juan Moda para traerles a ustedes el desfile de la diseñadora Lilian Landron para primavera-verano 2017. En esta ocasión la diseñadora vuelve a las pasarelas de San Juan y nos trae una variada propuesta con tres estampas donde la elegancia, la sofisticación y las curvas son la orden del día. Disfruten el desfile completo primavera-verano 2017 aquí en Traffic Chic. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias.